¡Hola amigos! Esta festividad tiene más de 40 años de historia. La primera referencia sobre esta fecha la encontramos en la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, carta en que estaban implícitos los derechos de los niños y las niñas como pertenecientes al género humano, aunque no lo suficientemente explícitos. Esto llevó a quienes primero los integrantes de la ONU crearon el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los Niños, UNICEF, y que más adelante se comprometieran a precisar los derechos específicos de las y los menores. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó a todos los países que destacasen un día en el calendario para dedicarlo a la promoción de los derechos de los pequeños y pequeñas, organizando actividades para promover su bienestar social. Es así que en Ecuador se celebra el 1 de junio de cada año, una fecha en la que se visibiliza la necesidad de un sano desarrollo de la infancia, y además el día tiene como objetivo principal sensibilizar a los padres y resto de sociedad sobre los derechos y protecciones que gozan los niños y niñas del mundo. El regalo más preciado que puede hacer por los niños este día es dedicarle su tiempo y atención. Los niños disfrutan mucho el pasar tiempo con sus padres, jugar con ellos, pintar, ver una película, etc. Demuéstreles lo mucho que los ama y lo importante que son para usted. Uno de los tesoros más preciados es el amor incondicional. Las muestras de afecto son necesarias para los niños y hacerles saber que son importantes en su hogar. Es una de las emociones más gratificantes para ellos. ¡Feliz día de los niños y niñas! Informó Rocío León, Noticias al Día. El reino infantil, un lugar tan especial.